1753, 13 de marzo es que todo empieza, la fundación quedaba impresa de Santa Rosa, Cabrera y Quilés. Este es mi pueblo, es Santa Rosa, siglo XVIII es que lo fundaron, pocas familias aquí habitaron, la población no era numerosa, el virreinato, vida pomposa con la pobreza y las rebeliones, grandes haciendas y construcciones, el acueducto, templos, conventos, hoy son hoteles o monumentos. 1753, 13 de marzo es que todo empieza, la fundación quedaba impresa de Santa Rosa, Cabrera y Quilés. Trabajadores que aquí vivían, en Juriquilla es que laboraban, a sus patrones solicitaban una capilla, pues no tenían, y el sacramento lo requerían. Les fue aprobada poco después, no hay vuelta de hoja, no hubo revés, la historia ahí empezaba, la semilla al fin fue sembrada. 1753, 13 de marzo es que todo empieza, la fundación quedaba impresa de Santa Rosa, Cabrera y Quilés. Todo empezaba como entre sueños, no eran momentos de rezongar, pues una renta debían pagar los habitantes y lugareños, los hacendados eran los dueños, todo endeudado había que vivir, los tiempos cambian, hay que aplaudir, pero una cosa si no ha cambiado, debo la renta, sigo endeudado. 1753, 13 de marzo es que todo empieza, la fundación quedaba impresa de Santa Rosa, Cabrera y Quilés. 1871, Don Timoteo y sus menciones, hacen formales las donaciones, no hay que pagarle tributo alguno, este es un gesto muy oportuno, las libertades se van logrando, nuevo capítulo va gestando y Santa Rosa, agradecido, lleva el jauregui de apellido. 1753, 13 de marzo es que todo empieza, la fundación quedaba impresa de Santa Rosa, Cabrera y Quilés. 18żej, 24 de marzo es que todo empieza, su verdad es que todo va a ganar, nuestro tiempo hay que vivir, y la historia hay, mucho enseñado, para ya no repetir, los errores del pasado. En Santa Rosa te vi Con tu vestido paseando Con tu vestido paseando En Santa Rosa te vi Después de eso no dormí En ti me pasé pensando En ti me pasé pensando Desde la vez que te vi